Prensa peruana publica cuánto pide Ricardo por ser DT de la Tri. La selección de Ecuador sigue sin entrenador tras la salida de Gustavo Alfaro. Las fuentes que rodean el entorno de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, informan que el principal candidato es Ricardo Gareca. Sin embargo, todavía no hay una oficialización para que el argentino se ponga al frente de la Tri. Ricardo Gareca recién terminó su vínculo con el seleccionado de Perú. Por lo tanto, medios del vecino país han mantenido contacto con su entorno y aseguran haber sostenido conversaciones con representantes de la FEF, sin revelar la fuente. El universo cita un informe del comercio de Perú, en el que se indica que todo estaba listo para que Ricardo Gareca firmase con Ecuador. Pero, las negociaciones estarían estancadas por el sueldo que pide el estratega argentino. Volavit añade que el sueldo que pide el Tigre es de 5 millones de dólares para él y el cuerpo técnico que lo acompaña. Los rumores dicen, sin confirmación oficial, que Gustavo Alfaro pedía 4 millones para seguir con Ecuador. Ese preciso elemento habría enfriado el acuerdo de continuidad. Ricardo Gareca cobraba 3. 7 millones en Perú y ahora pretende un incremento de 1,3 millones de dólares adicionales. MR Offsider, arroba Amrofsider, Januari 26, 2023.